La Tupac Amaro Internacional, todos los niños de Huanca, y Naira Gutiérrez en el estelar. La Tupac Amaro Internacional, todos los niños de Huanca, y Naira Gutiérrez, 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 Salud para Iván Vila Salud para Iván López Barfán Salud para José Paulista Salud para Iván López Barfán 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 25 años recorriendo todo el Perú 25 años llevando mi música Salud para Iván López Barfán 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 Esto va Fernando Castro Aláñez, de Pazco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!